Para todos aquellos fumetas de hierba que nos prohíben las mierdas de las leyes Para todos aquellos que queremos fumar y no nos dejan volar Que nos prohíben la libertad Y a veces me pregunto pero para que los tenemos que obedecer Y a veces me pregunto pero para que si solo nos quieren joder Y a veces me pregunto para que los tenemos que obedecer Y a veces me pregunto pero para que si solo nos quieren joder Para que, para que, para que, para que los voy a obedecer Para que, para que, para que si no me van a entender Para que, para que, para que, para que los voy a obedecer ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no me van a atender salgo a la calle Y entiendo mi que, ellos creen que yo no les veo Pero la gente me mira mal, y yo les echo lo mal Que por cumplir me quieren excluir de esta sociedad La policía me persigue por toda la ciudad Y no lo entiendo, ¿qué coño estoy haciendo? Si solo que me entiendo, y no hago nada mal Ni mato ni robo ni me pongo a trapichear Solo compro un plato y me pongo a cultivar ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué nos quieren joder? Dímelo tú, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Nos quieren tener todos con los ojos zapados, miglados, satados? Este sistema de mierda que no se deja ver la realidad ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué votar a la política? Si son el mismo perro, pero con distinto collar Si son el mismo perro, pero con distinto collar Si son el mismo perro, pero con distinto collar Señora gente porque me mira mal, no se si es por mis pintas o porque vuelo a criticar Señora gente porque me mira mal, no soy ningún delincuente, yo soy un buen chaval Y es que por fumar hierba yo no hago ningún mal, y sin embargo ellos nos quieren multar Amargarme el día quieren y no lo van a lograr No saben por qué, porque en mi casa tengo mucho a más No hace falta poner una ley para que la gente la incumpla Echa la ley, echa la trampa y ya está, díselo maya que aquí con poco se puede sonreír Ella siempre me acompaña y yo nunca sé qué decir, últimamente se ha olvidado de mí Y qué te voy a decir, si escribir y cantar es mi forma de vivir Para que tú puedas escuchar, para que te puedas divertir, para gozar, para bailar Para que te olvides de problemas y no encuentres bienestar Enciende la llama, préndela ya, a mí la música me llama fumando hierba Smoke, marihuana, smoke sin semilla, tierra, semilla, bombilla y vuelta a cultivar Enciende la llama, vamos, préndela ya, a mí la música me llama fumando hierba Smoke, marihuana, smoke sin semilla, tierra, semilla, bombilla y vuelta a cultivar Va, 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 vamos, porque nos quiere multar